No tiene comparación. Es decir, no tiene comparación la necesidad actual de la ciudad de Antequera entre tener esa instalación en el recinto ferial o esta mejora en la jefatura de la policía local. Como creo que somos gobernantes con sentido común y con responsabilidad, por eso volcamos el dinero en una instalación que es mucho más eficiente, mucho más necesaria y que responde a las necesidades. Entre otras cosas, porque tampoco vamos a ser nosotros, y esto se lo digo ya como última cuestión justificativa, no vamos a ser nosotros los que sigamos invirtiendo hasta ahora en un recinto ferial, vuelvo a repetirlo, que todavía no es propiedad del Ayuntamiento de Antequera. Entonces, como usted compreterá, el riesgo en este caso no ya es económico, sino que se triplica o se cuadricuplica en el momento que actualmente tengamos que destinar el dinero. Tengo que decir que así nosotros entendemos que el compromiso con los ciudadanos y el compromiso con los responsables profesionales de la policía local de Antequera es total y absoluto, que el proyecto que estaba adjudicado y que tenía el estudio de Pedro Pacheco, pues lo van a, lógicamente, a retomar y lo van a readaptar a las circunstancias actuales, y que lo que tenemos objetivo, pues tenemos objetivo de darle las mejores instalaciones a la policía local de Antequera, porque creo que son trabajadores públicos que merecen tener las mejores condiciones de trabajo y las mejores condiciones de desarrollar la labor que todos los antequeranos les encomendamos, que es la seguridad. Y en una sociedad moderna y una sociedad democrática, en un artere de repetirlo, la seguridad es sinónimo de libertad. Estamos muy responsabilizados con esta labor, muy responsabilizados, y vamos a dotarlos de los mejores recursos. Mi compañero José Ramón Carmona, que se ha ocupado, junto con Ángel, de ver todo el estudio de la instalación, os pasará a decir algunos detalles y, Ángel, también algunas necesidades en su contacto y diario, y diaria labor con los profesionales de la seguridad de la policía local, que son los que van a ser beneficiarios de esta actuación. ¿De acuerdo? Pues, Jota, y ahora Ángel, que justifique también esta acción. Me dice, señor alcalde, esta redistribución de recursos, que entendemos que es una de las premisas para un Gobierno eficaz, en la que nos permite estar hoy aquí. Si el alcalde hizo una propuesta en campaña electoral de actuar cuando pudiéramos, en la actuación más importante en cuanto a seguridad, y que es la creación de una nueva policía, nuevo cuartel, la policía local, creo que no miento, señor alcalde, si le digo que difícilmente entenderíamos que hubiéramos conseguido hacerlo tan rápido. Y esto ha sido posible porque, como ha explicado el alcalde, hemos decidido entre tener medio auditorio inacabado o tener un nuevo cuartel de la policía local. Ese medio auditorio inacabado, que no nos permitiría, además, acabarlo en los próximos años, porque, como bien ha dicho el alcalde, requeriría un esfuerzo inversor de varios millones de euros, que el ayuntamiento ni tiene ni va a tener en los próximos años. Estos son los tiempos que vivimos y, por eso, hay que apostar por decisiones que doten de seguridad y de confianza a las inversiones que vamos a realizar. Decirles también que es un tema que llevamos al Pleno Municipal de este mes de octubre, con otras actuaciones que iremos detallando en los próximos días. Esta quizás es la más importante, no quizás seguro, es la más importante, porque, como decía el alcalde, invertir en seguridad es invertir en libertad. Le garantizamos que durante estos años, en materia del área de urbanismo, no vamos a dar vaivenes, vamos a ser muy claros, vamos a decir el dinero que hay, los recursos disponibles y vamos a tomar decisiones como la que estamos tomando hoy o como la que tomamos el día anterior con la adecuación que va a suponer la estación de autobuses tan necesaria para nuestra ciudad. Agradecerle tanto a José Macías como a Ima Pacheco que retomen el tema del proyecto inicial, que estaba absolutamente desfasado y que ni siquiera se había abonado, para rehacer un proyecto nuevo. Están trabajando intensamente durante toda esta semana pasada y está presente con los jefes máximos de la policía local y con el delegado de Seguridad de Tráfico, Ángel González, y eso nos va a permitir tener un proyecto acorde al dinero del que disponemos y sí le garantizamos que no vamos a hacer una policía local. Le digo lo mismo que en la comisaría, en la policía le digo lo mismo que en la estación de autobuses. No esperen ustedes una actuación con un cuartel de la policía que opte a un premio nacional de vanguardia ni una inversión que no podamos pagar en las generaciones futuras. Apuesten ustedes porque vamos a redistribuir los recursos para que... En Pinturas La Verónica, su misión es innovar en la decoración para que sus clientes tengan un horizonte de posibilidades y den rienda suelta al color que quieran dar a su vida. Esos 750.000 euros, más o menos, generen una actuación muy importante en este cuartel de la policía que prácticamente se pueda definir como una nueva cuartel de la policía municipal. Decirle que entre las cuestiones que vamos a actuar, se están viendo todas las deficiencias que podrá relatar mejor mi compañero Ángel González, pero sí comentarles muy por encima que vamos a actuar en el vestíbulo principal cuyo espacio hoy en día es insuficiente. Vamos también a dotar de seguridad a todo lo que es el armero que hoy en día, ahora lo podrán ver ustedes, presenta una situación bastante deficiente. También en el número de despachos para poder atender de manera adecuada a los vecinos de Antequera en las cuestiones de seguridad que se requieran y de seguridad vial. También los vestuarios hay que mejorarlos y también se va a hacer en ese sentido un esfuerzo muy importante para adecentrarlos, mejorarlos y ampliarlos. Redistribuir mejor el número de calabozos, que hoy en día es excesivo y además no presenta unas condiciones mínimas de garantía de derechos para las personas que tienen que pasar aquí alguna noche. Se pretende también, y este hecho también es importante, mejorar las instalaciones del gimnasio y la galería de tiros de la actual cuarta de la Policía Municipal. Y otro punto clave es la coordinación y seguridad de acceso y los puestos de trabajo para adecuarlos al mejor funcionamiento entre diurno y nocturno. Este edificio, como decía el alcalde, tiene actualmente una superficie de 625 metros cuadrados, que están muy desaprovechados, ya que usando varias zonas del patio y una zona se puede construir frente a los calabozos y la zona donde se encuentra el taller de señalización se puede aumentar la superficie del mismo y pasar a 790 metros cuadrados. Todos estos son los trabajos que estamos haciendo con las personas que aquí nos acompañan, tanto Eima Pacheco como José Macías, y por supuesto que damos a su entera disposición para cualquier aclaración o dudas. Y decirle, por último, que el auditorio municipal no se había podido continuar, el auditorio, perdón, de la zona del recinto frial no se había podido continuar, como decía el alcalde, por informes de reparo del interventor. Es decir, había un dinero paralizado de los planes provinciales de 2006 y un dinero paralizado de los planes provinciales de 2008, más la aportación municipal requerida. Eso ha provocado que, cuando estuvimos hace un par de semanas en la diputación provincial, le dijimos al intervento municipal si era posible hacer un cambio de signo del mismo y eso es lo que garantiza que hoy podamos estar aquí presentando lo que será la futura estación, perdón, la futura parte de la policía municipal. Bueno, pues mi compañero Ángel que informe por qué esta necesidad. Bueno, muchas gracias en primer lugar y agradecerles que asistan a esta rueda de prensa aquí en la jefatura. Y comenzaré dándole las gracias a José Ramón por el magnífico trabajo que ha hecho con sus técnicos en ver la prioridad de esta nueva obra que vamos a cometer para tener una nueva jefatura de policía local en Antequera. Darle las gracias al alcalde por cumplir un compromiso que se llegó antes de las elecciones con la plantilla de la policía local. Y darle las gracias a Enrique y a Roto Alcántara que han hecho un magnífico trabajo a la hora de facilitar toda la información necesaria para que el proyecto se adecue a las condiciones que necesita nuestra actual policía local. ¿Por qué hacerle a nueva jefatura? En primer lugar, porque aquí trabajan personas y es la dependencia municipal que peor está de todas las que tenemos, con diferencia. En segundo lugar, porque esta jefatura nos reúne hoy por hoy las condiciones de un número de una plantilla cada vez mayor y que intentamos y pretendemos aumentar en los próximos años. En tercer lugar, porque son cientos de ciudadanos de Antequera que diariamente tienen relación con la jefatura, bien sea para el pago de multas, información para temas de tráfico, de obras, etcétera. Y no es normal que las personas que hoy accedan a la jefatura encuentren una jefatura como la que tienen hoy en día. Y, en cuarto lugar, porque las reuniones que venimos teniendo con la plantilla, y Enric se lo puede afirmar y cualquier miembro de la plantilla, la reivindicación histórica de la plantilla era que siempre todo el mundo le prometía cosas, pero que nunca nadie había hecho nada por ello. Aquí hay policías que llevan 25 años sin ver cambiar absolutamente nada, ni sus condiciones salariales, ni sus condiciones laborales, ni de la mejora de dotación de equipamiento para el buen uso y trabajo de ellos y de su seguridad, y también para el hecho de tener una infraestructura que permita el que la plantilla se siente cómoda a la hora de estar elaborando su trabajo aquí en la jefatura. Y, por lo tanto, decidimos acometer esta obra, inversión magníficamente pensada por el equipo de José Ramón Carmona, porque es una primera inversión que nos va a dotar de una mejor infraestructura en la jefatura, pero que prevé futuras actuaciones. Esto es una cosa que, aunque parece razonable, no se hacía siempre. Aquí estábamos acostumbrados a hacer una inversión y, posteriormente, tener que gastar el doble para cambiar la inversión en los años siguientes. Esta inversión va a ir destinada y preparada para que el edificio, en futuros años, actuaciones o diversas fases que podamos establecer en los próximos años, pueda ir adaptándose al actual módulo que presentamos hoy aquí, para que pueda ir creciendo el edificio. La realidad de la policía ha cambiado. Hace 30 años la policía no era mixta, hoy es mixta. Hace 30 años nuestra plantilla era de 10 o 12 policías, hoy es de 66 policías y también las competencias nuestras cada vez son mayores y nuestra eficacia y nuestra demanda ciudadana es cada vez mayor. Por lo tanto, de ahí que nuestro compromiso lo cumplamos, no solo con la policía local, con los miembros de la plantilla, sino con todos los ciudadanos que acceden a la jefatura. Y, en segundo lugar, también mejoramos ese concepto de la libertad y la seguridad. Una policía contenta es una policía eficaz. Y una policía eficaz es una policía que da seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Una policía que está dispuesta a trabajar porque ve que sus condiciones laborales son recompensadas y reconocidas por un equipo de Gobierno es una policía que es amable, simpática y cercana para el ciudadano. Y, por lo tanto, como nosotros queremos tener la mejor policía de la provincia de Málaga, estamos dispuestos a hacer los máximos esfuerzos posibles para que nuestra plantilla se sienta dignificada en el trabajo, reconocida en sus labores y, sobre todo, con las capacidades que le permitan ser operativos. Nosotros tenemos la suerte de contar con una jefatura que sabe perfectamente todo lo que se hace día a día, lo que hay que hacer en los futuros días y que conoce perfectamente cuál es el trabajo de la jefatura. Es muy importante, es muy importante, y con esto acabo, seguir trabajando de la mano de la jefatura. Estamos teniendo reuniones, nuestros presupuestos del área lo vamos a hacer con la jefatura, se le va a consultar a la plantilla conforme a las mejoras en posibles dotaciones de vehículos o mejoras que vayamos a hacer en el futuro para que sea la propia plantilla la que decida cuáles son los mejores medios para trabajar y el fruto y el reflejo de esta jefatura que cuenta con la aportación de toda la plantilla de la policía o de parte de la plantilla de la policía, que será sometida a una reunión de toda la plantilla de la policía en los próximos días, que aquí el equipo técnico, que es verdaderamente el que sabe, tendrá la oportunidad de explicarle a la plantilla cómo va a quedar esta jefatura y, por lo tanto, esa complicidad que hoy tenemos en nuestra área hace que nuestra policía esté más dispuesta que nunca a hacer todo lo posible porque en Antequera se viva mucho mejor.